Finalmente, el ministro Roque Fernández terminó con la incertidumbre y anunció un aumento generalizado del transporte público de pasajeros mayor al que había trascendido. Queda perfectamente claro que acá no estamos frente a un proceso de indexación, o sea, acá no hay un ajuste tarifario en base a inflación pasada, lo que hay es simplemente la adecuación del precio en base a los costos de producción de estos servicios. No significa un impacto o una inflación futura, porque la inflación no es el resultado del acomodamiento de los precios relativos, sino que la inflación es el resultado del desorden fiscal y monetario del Estado, o sea que no hay indexación y no va a haber inflación como consecuencia de estas medidas que se están tomando. Así, en los colectivos y en los trenes, el alza será de aproximadamente un 15%. En el caso del transporte automotor, el aumento va a ser de 10 centavos, o sea que la tarifa pasará de 0.55 a 0.65, de 0.60 a 0.70, a lo que es el transporte ferroviario de pasajeros, un aumento de la tarifa que ronda una banda que puede entre los 5 y los 15 centavos de acuerdo a la sección de que se trate. En tanto que en los subtes y el peaje, la suba será del 10%. Se alcanza a las rutas nacionales, son recorridos relativamente largos, no incluye las concesiones de redes viales de acceso directo en la ciudad de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.